Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo otro tip para bajar de peso, a acelerar nuestro metabolismo y lograr recobrar esas medidas que tanta ilusión nos hacen. Como en todos estos videos, evidentemente no debemos de exagerar, etc. Bueno, te va a encantar. La verdad por lo que yo he estado estudiando y por lo que le he estado buscando, parece que es una opción bastante buena y es consumir una copa de vino en la noche y tiene que ser vino tinto. No importa de cuál marca, o sea, ninguna marca me está pagando. Mi marido le eligió este de concha y toro, lo elegimos en Merlot porque a mí no me gusta el vino amargo. Y es como te decía, tomarse una copa en la noche antes de irte a dormir, es decir, con la cena. Y de esta manera te ayuda a quemar, gracias. Te ayuda a, es un digestivo maravilloso, precisamente te ayuda a acelerar el metabolismo. Fíjate, mientras duermes vas a acelerar el metabolismo. Se dice que tomar una copa, una copa, eh, que quede claro, esto no es para alcoholizarnos. Si padeces de alcoholismo, si padeces de hipertensión, si padeces de hiperglucemia, si padeces de diabetes, si padeces de tu corazoncito o del hígado, por supuesto, no lo vayas a hacer, te lo pido por favor. O si eres alérgico o cualquier cosa que yo no le haya mencionado, pero que finalmente no te haga bien un vaso de vino en la noche, ¿ok? Pero si no tienes ninguno de estos problemas, entonces se dice que el vino, y de hecho estaba viendo un documental muy bueno de que la Universidad de Valencia, de verdad, realizó un estudio acerca del vino tinto. Y me pareció sumamente interesante que precisamente te hablan de que los tocoferoles, los antioxidantes, etc. Te ayudan un montón, que ayudan a reducir las grasas, a quemarlas. Incluso en este documental, y supuestamente era, te digo, de la Universidad de Valencia de España, decía que tomarte una copa, de una a dos copas, decía el doctor, de vino en la noche, nada más dos copas, en serio, no es tomarte más. Por muy saludable que sea, el exceso de cualquier cosa, por muy buena que sea, se convierte en veneno, ¿ok? Entonces, es una copa máximo dos, en las noches, junto con tu cena, te ayuda a quemar las grasas, tanto así, y acelera tanto así tu metabolismo, como hacer una hora de ejercicio. Entonces, imagínate, si aparte del ejercicio que tú y yo ya estamos haciendo, si aparte de todo lo que ya nos estamos moviendo, las cremas, una alimentación adecuada, comer constantemente, dormir bien y todo eso, aparte, si esto nos va a ayudar a que mientras dormimos, el organismo se acelere y nos ayude a quemar grasas, bueno, por Dios, vamos a terminar el año siendo unas sílfides maravillosas, unas sirenitas guapísimas y sirenitos guapísimos, de verdad. Entonces, la verdad, me pareció muy relevante, me pareció algo sumamente interesante. Tú lo puedes googlear, los beneficios del vino tinto, la verdad, yo encontré cientos de cosas padrísimas, antioxidante, que ayuda también a la irrigación sanguínea, obviamente, si te ayuda a la circulación de la sangre, nos ayuda al corazón, etcétera. Pero volvemos a lo mismo, ¿ok? Nada en exceso, no se vale de que, ay, como dijeron, que era muy bueno, entonces ahora me voy a tomar, no. ¿Ok? Sería una sola copa en las noches. Eso sí, encontré unos documentales que decían que una sola copa en la noche, en otros, por ejemplo, en esta del documental de la Universidad de Valencia, el doctor decía dos, cada noche. También encontré otros en los que decían una noche sí y una noche no. Entonces, ahí yo te recomiendo que más bien cheques cómo reacciona tu organismo. Si tu organismo, tomándose una copa cada noche, empieza a saber que acelera bastante bien, así déjalo. Si tú sientes que como que no, pues a lo mejor podrías probar con dos copas en la noche, en la cena, para precisamente ayudar a que mientras duermes, tu organismo se acelere, queme muy bien las grasas, aparte de que obviamente te va a ayudar a relajarte, etcétera. Los antioxidantes te van a ayudar, se supone que te ayuda también a oxigenar el cerebro, porque la uva, yo ya se los había dicho incluso con el jugo de uva, que nos ayuda a oxigenar el cerebro, que ayuda incluso a mitigar la migraña, etcétera. Entonces, la verdad me pareció algo sumamente relevante. Yo ya me compré mi botellita de vino para ver qué tal me funciona. Como saben que esto es el diario de la gorda, ya saben que todas las cosas que les estoy recomendando, que yo también voy a empezar a hacer, pues yo les voy a empezar a subir los videos diciéndoles qué tal a mí me funcionaron, si el aceite de coco me funcionó, si el vino me funciona a mí, también mi marido va a hacer el experimento. Él no tiene tanto sobrepeso como yo, pero también está un poquito pasado de quesadillas. Entonces, les voy a ir diciendo también, por eso es un diario, qué tal nos están funcionando todas estas cosas. Entonces, como viste ahorita la botella todavía está cerrada, apenas ayer la fui a comprar. Entonces, ahora que estuve viendo todas estas cosas, dije, pues vamos a probar. Si de verdad es tan bueno, y aparte en todos estos estudios médicos, de doctores, de universidades europeas, etc., dicen que es una maravilla, pues igual y sí es una gran maravilla, porque de verdad, a muchos viejitos españoles que toda su vida se han tomado una copa de vino como digestivo, precisamente después de comer o después de cenar para irse a dormir tranquilos, y que ya tienen noventa y tantos años, y aparte de que están delgados, están súper saludables, y hechos un roble, una roca, entonces, bueno, pues por algo será, ¿no? Entonces, pues vamos a probar. Entonces, bueno, si estos videos te están gustando, si piensas probarlos, si tú ya lo probaste, a ti también ya te funcionó, por favor, déjamelo aquí abajo en los comentarios, me encantará conocer tus testimonios. Si tienes más dudas, cuéntame qué dudas tienes para que hagamos esos otros videos, etc. Bueno, les mando un enorme beso, si este video te gustó, por favor, no olvides darle like, y no dejes de ayudarnos compartiéndolo en todas tus redes sociales, los quiero, bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente $30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México, sería solamente de $300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna.com. A este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Este costo lo vamos a respetar por todo este año, por todo el 2016, precisamente en apoyo a la economía. Entonces, aprovecha que está súper económico, precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso, linda tarde. Bye.